Una de las cosas que yo siempre he dicho, es que tienes que llevarte bien con tus exparejas, nunca sabes cuándo puedes necesitar de ellas. Además, el que significa que terminaste una relación sentimental, no tiene por qué también terminar la relación de amistad que en algún momento pudieron tener. Y en este caso, pese a quien le pese, Gabriel Soto está dispuesto a brindarle su ayuda económicamente a Marta Julia por los viejos tiempos. La vida de Gabriel Soto está llena de escándalos y cada vez se le echa más leña al fuego. Después de enterarnos que él y su pareja Irina Baeva están demandando a la señorita Laura, ahora Gabriel Soto vuelve a hacer noticia, ya que se ofreció a brindarle ayuda a su expareja Marta Julia, con quien vivió cerca de tres años. Marta Julia recientemente declaró que lamentablemente está pasando por un mal momento económico, asegurando que el padre de su hija no le ha dado la manutención que le corresponde. Ya todos conocemos la situación actual que se vive en México y en todo el mundo. Debido al aislamiento, muchísimos lugares tuvieron que cerrar. Y este fue el caso del gimnasio de Marta Julia, el cual le generaba un ingreso para que pudiera pagar las cuentas. Por lo mismo al aislamiento, su carrera como actriz también se ha visto frenada ya que Televisa, empresa para la cual trabaja, ha frenado muchísimos proyectos. Uno de los ingresos que ella podía recibir era la manutención que le daba el padre de su hija, Salvador Ibarra, pero este se ha visto en los mismos caminos. El aislamiento claro que nos afectó a todos, es por eso que han afirmado que él se atrasó algo en el pago de la manutención. Al enterarse de esto, Gabriel Soto, expareja de la gran villana de Destilando Amor, no se quiso quedar de brazos cruzados. Al parecer Gabriel Soto le dijo a la actriz que mientras pasaba toda esta situación y ella se pudiera recuperar económicamente hablando, él con mucho gusto la iba a apoyar para que así puedan salir adelante ella y sus hijos. Esto por supuesto iba a crear un conflicto, no, no, porque Gabriel Soto no sale de una cuando ya está en otra y al mismo tiempo trae otras 20 atrás. Fue precisamente hace un año que Marta Julia, en una entrevista, había confirmado que Gabriel Soto había sido el amor de su vida. Esto lo había dicho precisamente en el tiempo en el cual Gabriel Soto se estaba separando de su entonces esposa Geraldine Bazán, pero ¡oh sorpresa! Hay que recordar que él en esos momentos ya tenía otra pareja y esta es Irina Baeva. Fue en el año 2002 cuando Gabriel Soto y Marta Julia estaban grabando la telenovela Las vías del amor. Este romance duró aproximadamente tres años y todos los medios de comunicación los calificaban como la pareja perfecta. Hasta que de repente, como ya se ha hecho costumbre con Gabriel Soto, llegaron los rumores de infidelidades. Se dijo que por su parte Gabriel Soto se había metido con Michelle Ramaglia cuando se conocieron el Mujer de Madera. Pero en este momento Marta Julia no se quedaba atrás con los rumores, mientras que ella tuvo una fotografía con el exdiputado Jorge Kawachi y a final de cuentas esta relación llegó a su fin. Pero a pesar de esto hasta la fecha se sigue diciendo que para Marta Julia Gabriel Soto es el amor de su vida. Después Gabriel Soto conoce a Geraldine Bazán, quien fue su esposa y madre de sus dos hijas, a quien dejó después por Irina Baeva. Pero muchos aseguran que este actor todavía no olvida a Marta Julia. Y ahora que el actor se enteró que ella tiene problemas económicos, sin dudarlo la quiere ayudar, sin pensar que se puede meter en otro gran escándalo. Pero como siempre tenemos otro lado de la moneda. Y ahora Salvador Ibarra quiso dar una entrevista a través del programa Sale el Sol, mencionando, revelando que él nunca ha dejado de depositarle la manutención a su hija. Salvador Ibarra no se quiso quedar callado y esto fue lo que mencionó. Lo que pasa con el tema de la manutención es que uno lo tiene que depositar en los primeros días del mes. Yo no he podido depositar los primeros días del mes porque como les digo, los pagos se me han atrasado. En lo que sí me ha atrasado es en los tiempos, pero aún así se le ha depositado a la señora. Salvador Ibarra también agregó que ahora con el aislamiento es muy difícil encontrar un trabajo estable. Y pues al no tener un trabajo estable, no tienes un ingreso estable. Por lo que los pagos obviamente se retrasarían, ya que no estás recibiendo tu dinero a tiempo. Y sobre esto Salvador mencionó, definitivamente no hay trabajo. Tanto ella como yo, ahorita estamos viviendo de nuestros ahorros. Yo no voy a faltar a esa responsabilidad. No es una obligación porque nadie me está obligando a hacerlo. También ella tiene que entender que ni ella ni yo, ni nadie que nos dedicamos a esto. Estamos recibiendo los mismos ingresos que antes. Para finalizar su entrevista, Salvador Ibarra también quiso agregar que no le parece muy buena idea que Marta Julia hable de los temas de manutención de su hija, digamos tan públicamente, y que mejor lo haga por la vía legal. Si es que ella tiene algo que decir. ¿Tú qué opinas de esta situación? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Gabriel Soto le quiera ayudar económicamente hablando a su expareja Marta Julia? ¿Crees que Irina Baeva se pueda enojar por esto? ¿Crees que por otra parte Geraldine Bazant salga a decir algo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.